Los esfuerzos de la administración Biden para poner fin al programa Quédate en México se ven de nuevo frenados. Y es que un juez federal de Texas ha ordenado detener su desmantelamiento. Lo puso en marcha Donald Trump en el 2019 y ha servido para expulsar a miles de migrantes a esperar en México la resolución de sus casos de asilo. Así que se mantiene mientras continúa el litigio sobre su futuro. Esta decisión del juez de Texas definitivamente es un revés a la administración Biden. Hay que recordar que esta decisión es temporal. El juez de Texas indicó que quiere esperar a que decidan los casos que aún están pendientes sobre este tema en Texas y en Missouri. El gobierno puede recurrir a una decisión, por supuesto, y también podría incluso enfrentar un fallo judicial en contra. Pero eso alargaría el final definitivo de Quédate en México.